Hola amigos de Física Sin Estrés, hoy estudiaremos las características de un tipo de movimiento periódico muy especial el movimiento armónico simple, todos sus elementos y lo haremos utilizando un sistema masa-resorte y un péndulo Bienvenidos, quédate aquí en Física Sin Estrés Hola amigos de Física Sin Estrés, bienvenidos a una nueva clase Hoy explicaremos el movimiento armónico simple, veamos esta definición interesante Un movimiento armónico simple es un movimiento oscilatorio en el cual se desprecia la fricción y la fuerza de restitución es proporcional a la elongación ya hemos explicado en otro video lo que es un movimiento oscilatorio ahora nos concentramos en la fuerza de restitución que es la fuerza que trata de llevar el cuerpo a la posición de equilibrio o la posición de reposo esta fuerza es proporcional a la elongación la elongación es la separación que tiene el cuerpo con respecto a la línea de reposo ya veremos una ilustración para que estos dos términos queden bien establecidos fuerza de restitución y elongación cuando un cuerpo describe un movimiento armónico simple se le conoce como oscilador armónico ok, vamos a aclarar estas ideas tenemos un resorte y vamos a trazar la línea de equilibrio o la línea de reposo cuando el cuerpo ya está suspendido del resorte, en este caso esta masa y miren lo que sucede cuando la masa desciende un poco con respecto a la línea de equilibrio se ha desplazado una distancia a esa distancia le llamamos elongación noten ustedes que ya aparece la fuerza de restitución que apunta hacia la línea de equilibrio tratando de llevar el cuerpo a esta posición siempre ahora bien cuando el cuerpo ha descendido a su posición extrema lo máximo que puede descender gracias a esta fuerza a esta masa suspendida la fuerza de restitución es máxima noten los vectores como este vector es de menor longitud que este vector esta fuerza de restitución se da cuando el cuerpo, repetimos, llega a la máxima elongación es decir, a la máxima distancia y a esa máxima distancia le llamamos amplitud cuando el cuerpo se encuentra en una posición digamos opuesta comparándola con esta, se encuentra en una posición opuesta también el cuerpo en su extremo tiene una fuerza de restitución que trata de llevarlo a la línea de equilibrio aquí el resorte está comprimido con lo cual se ha almacenado energía potencial elástica al igual que cuando el resorte está expandido aquí también se ha acumulado energía potencial elástica por eso la fuerza en los extremos cuando se ha logrado la amplitud la fuerza de restitución es la máxima entonces aquí podríamos decir también que el cuerpo se encuentra posicionado en la máxima elongación o amplitud no olvidemos este detalle importante de la fuerza de restitución no olvidemos que la amplitud es la máxima elongación bueno vamos a proceder a explicar ahora el comportamiento de la velocidad de la aceleración y de la fuerza en un movimiento armónico simple hola amigos de física sin estrés hoy vamos a analizar el movimiento armónico simple para ello utilizaremos este sistema de resorte y una masa que suspenderemos de este resorte por ahora vemos la línea de longitud natural del resorte cuando coloquemos esta masa la suspendamos del resorte la masa va a oscilar describiendo un movimiento armónico simple recuerden que un movimiento armónico simple se produce por la acción de una fuerza recuperadora elástica en este caso una fuerza recuperadora que trata de llevar el cuerpo siempre a la posición o a la línea de equilibrio bien aquí tenemos entonces nuestro nuestra masa suspendida de este resorte correcto aquí tenemos entonces podemos colocar la línea de longitud natural del resorte miren que se ha alargado un poco debido a la masa que suspendemos y procedemos a que se efectúe el movimiento de oscilación listo aquí lo tenemos muy bien vamos a trabajar esto en cámara lenta para que podamos apreciar cuál es el comportamiento que se va dando en relación con la fuerza con la velocidad con la aceleración y también con la energía bueno listo aquí tenemos nuestro sistema ahora en cámara lenta muy bien vamos a quitar esta línea verde este vector verde de desplazamiento aquí tenemos la línea de equilibrio y pueden notar ustedes que el resorte se mueve de un extremo al otro con respecto a esta posición de equilibrio en tal sentido es un movimiento oscilatorio vamos a analizar ahora vamos a analizar ahora cómo se va comportando la fuerza neta la fuerza neta que actúa en este sistema muy bien aquí lo tenemos este vector de color negro detengan ustedes que la fuerza siempre apunta a la línea de equilibrio es decir trata de restaurar el cuerpo a su posición de equilibrio que es este punto esta línea punteada que tenemos aquí noten que en los extremos la fuerza es máxima en este extremo y en este extremo vamos a tratar de detener el movimiento en uno de los extremos por ejemplo aquí pueden notar que este vector de fuerza es lo máximo en los extremos la fuerza recuperadora es máxima porque aquí el resorte ha acumulado su mayor cantidad de energía potencial elástica porque se ha comprimido lo máximo que en este caso se da por efecto esta masa que está suspendida y en sentido contrario cuando el resorte se expande como lo vamos a ver ahora noten que también en el punto extremo cuando ya está en el otro lado por así decirlo de la línea de equilibrio en el lado opuesto en su extremo también la fuerza es máxima la fuerza a medida que el cuerpo va llegando a su posición de equilibrio tiene un comportamiento especial vamos a ir paso a paso para que lo noten noten cuando vamos en este sentido miren la fuerza como se va reduciendo y luego cuando llega a la posición extrema es máxima pero cuando está en la posición de equilibrio es nula la fuerza es nula aquí entonces el cuerpo tiene su energía cinética máxima porque vamos a mirar el comportamiento de la velocidad quitemos la fuerza y vamos a ver el comportamiento de la velocidad aquí lo tenemos ok empecemos a analizar el movimiento noten ustedes que en los extremos la fuerza es la velocidad es cero miren el vector cero va aumentando y en el extremo opuesto cero vamos a analizarlo deteniéndolo observen en el extremo en este extremo cero aquí la velocidad es cero el cuerpo cuando se ha comprimido se detiene aquí entonces su energía cinética es cero y toda la energía es energía potencial elástica ahora cuando el cuerpo se va a expande por efecto de esta masa vamos a ver lo que sucede con la velocidad noten que la velocidad de aquí es cero pero la velocidad se va a ir incrementando y cuando pasa por la línea de equilibrio la velocidad es máxima por lo tanto la energía cinética cuando pasa por la línea de equilibrio es máxima veamos aquí lo tenemos notenlo ahí pero vamos a hacer vamos a hacer que descienda y cuando aquí en este extremo noten también que la velocidad es cero por lo tanto la energía cinética aquí es cero pero en este extremo hay una energía potencial elástica máxima vamos a ver cuando el cuerpo va en ascenso y lo vamos a detener cuando estén pasando por la línea de equilibrio para observar el vector velocidad ok aquí noten ustedes que cuando pasa por la línea de equilibrio el valor de la velocidad es máxima por lo tanto la energía cinética cuando pasa por la línea de equilibrio es la energía cinética tiene su máximo valor listo entonces vamos a analizar ahora la aceleración la aceleración debe tener el mismo comportamiento de la fuerza acuérdense que la fuerza y la aceleración están ligadas fuerza es igual a masa por aceleración veamos entonces el comportamiento de la aceleración análogamente con el comportamiento de la velocidad listo aquí vamos ok y vamos a ver quitemos la velocidad y veamos la fuerza para comparar fuerza y aceleración correcto notenlo miren el vector fuerza y miren el vector aceleración tienen el mismo comportamiento ok listo ahora vamos a analizar el comportamiento de la velocidad y el comportamiento de la aceleración veamos la velocidad ella sola o bueno veamos los dos listo perfecto aquí vamos miren que el vector velocidad y el vector aceleración tienen sentidos opuestos la aceleración siempre va a apuntar a la línea de equilibrio vamos a mirar solamente la aceleración correcto mirenlo está apuntando a la línea de equilibrio ese es el comportamiento del vector vector aceleración ok ok ahora veamos el comportamiento del vector velocidad por supuesto aquí notenlo en el sentido que se mueve la masa ahora la masa va en ascenso la velocidad sigue ese mismo sentido en el que se está moviendo el bloque pero como notan la aceleración repetimos siempre apunta hacia la línea de equilibrio y como lo hemos dicho la fuerza y la aceleración tienen el mismo comportamiento están ligadas fuerza es igual a masa por aceleración noten otro detalle en relación con la fuerza veamos la fuerza la fuerza es proporcional a la elongación cuando el cuerpo llega a su punto extremo ha logrado posicionarse en la amplitud recuerden que la amplitud es la máxima elongación entonces cuando el cuerpo llega a sus extremos tenemos allí el valor de fuerza máxima ¿listo? veamos ok notenlo máxima fuerza llega a los extremos máxima fuerza y noten ustedes que la fuerza es proporcional a la amplitud o a la elongación que vaya adquiriendo el cuerpo o sea la separación con respecto a esta línea punteada ¿listo? ok cuanto más se aleja de la línea punteada o sea llega a la amplitud por supuesto la fuerza es mayor y la fuerza es siempre proporcional a la elongación ok entonces vamos a colocar ahora un gráfico una ilustración para que puedan ustedes comprender el comportamiento de estos elementos de la velocidad que es este vector verde de la aceleración que es este vector de color amarillo y de la fuerza que es este vector de color negro ok amigos de física sin estrés sinteticemos las ideas en relación con lo explicado cuando el bloque se encuentra o se desplace a la derecha se encuentra en el extremo derecho en relación con la línea de equilibrio noten que se ha desplazado esta distancia o esta amplitud la fuerza que ejerce el resorte va hacia la izquierda recuerden que es una fuerza de restitución que trata de ubicar el cuerpo en la línea de equilibrio o en su posición x igual cero o sea cuando nada se ha desplazado ahora bien cuando el bloque se encuentra en la posición de equilibrio la fuerza que ejerce el resorte es nula la fuerza es cero aquí en esta posición de equilibrio tal como lo estamos indicando en este recuadro ahora cuando el resorte se ha comprimido es decir cuando el resorte ya se encuentra totalmente comprimido acumulando la máxima energía potencial elástica posible el cuerpo se encuentra en este extremo izquierdo en una posición entonces la fuerza actúa hacia la derecha si se encuentra en una posición acá extrema y por supuesto como hemos dicho la fuerza de restitución siempre trata de posicionar al cuerpo en la posición de equilibrio bueno aquí pueden notar ustedes que hay una máxima separación aquí pues el resorte si se comprime al máximo pues es porque está en la posición de amplitud pero acá han ilustrado una posición una posición menor que la amplitud es decir una elongación como lo hemos explicado al inicio de el video muy bien y ahora tenemos una síntesis de lo que se ha explicado en relación con la aceleración y en relación con la velocidad cuando el cuerpo se encuentra en la posición extrema note que esta es esta línea punteada en la línea de equilibrio la posición cero cuando se encuentra en la posición extrema en la derecha la amplitud si la amplitud por ejemplo aquí es de cinco centímetros pues acá también es cinco centímetros este signo negativo lo que está indicando es que se encuentra en una posición opuesta a la que estamos estudiando en este caso a aquí por ejemplo en esta posición la aceleración es máxima porque la fuerza de restitución es máxima entonces notemos estas barras que aparecen aquí esta barra de color rojo está indicando la energía total esta barra de color zanahoria está indicando la energía potencial y esta barra de color azul está indicando la energía cinética pues bien cuando se encuentra en la posición extrema aquí cuando ha logrado la amplitud en relación con la línea de equilibrio pues la energía total es energía potencial elástica todo aquí el resorte o este sistema ha acumulado energía potencial elástica al 100% ahora cuando el cuerpo se desplaza hacia la derecha por supuesto va aumentando su velocidad y cuando llega a la línea de equilibrio la velocidad es máxima y por lo tanto la energía total es energía cinética la energía cinética es la máxima porque la velocidad aquí es la máxima entonces el cuerpo se sigue desplazando hacia la izquierda y llega a este extremo donde la amplitud se alcanza en relación con la línea de equilibrio pero ya se encuentra en una posición opuesta a la que habíamos analizado originalmente por eso el signo menos la aceleración es máxima al igual que aquí en esta posición que estamos señalando ahora en esta posición cuando el resorte está comprimido la aceleración es máxima y por lo tanto aquí la fuerza de restitución es máxima toda la energía en este en esta posición en este en este estado la energía total es energía potencial elástica ahora cuando el resorte se desplaza a la derecha recuerden que la fuerza de restitución lo lleva siempre a la línea de equilibrio entonces aquí la velocidad es máxima pero ya el cuerpo se está moviendo hacia la derecha y por supuesto la energía total es energía cinética porque aquí la velocidad es máxima entonces la energía cinética es máxima y el cuerpo llega ahora en su desplazamiento hacia la derecha llega al extremo opuesto aquí como estamos en el punto inicial y nuevamente se repite esta secuencia de energía total que ya está se manifiesta o se se explicita como energía potencial elástica y el cuerpo pues ahora va a avanzar hacia la izquierda aquí tenemos una posición intermedia que ya no es la amplitud sino una elongación y el cuerpo como notan ustedes va aumentando su velocidad esto es básicamente una síntesis de lo que hemos explicado con relación con el movimiento armónico simple nos preparamos en un próximo video para explicarles unos ejercicios interesantes en que se aplica todo lo aprendido y no olvides suscribirte a física sin estrés compartir con tus amigos darle un like a este video si te ha parecido interesante la información si has aprendido algo en relación con el MAS movimiento armónico simple y por supuesto comenta al respecto muchas gracias por suscribirte a física sin estrés